Bueno, ¿qué está pasando exactamente aquí? The day before ¿Cuál es ese videojuego? ¿Qué ha sucedido con él? Al parecer, su estudio de desarrollo cuatro días más tarde de haberlo puesto a la venta ha cerrado su puerta en lo que todo parece un enorme fraude una enorme farsa prometen que van a devolver el dinero Bueno, vete tú a saber Ahora mismo está siendo la comidilla no solo de la comunidad de los videojuegos sino también de la propia industria de lo que son los estudios de desarrollo sin ir más lejos, por ejemplo aquí tenemos a Inksile Entertainment que claramente se ríe de la operación de The Day Before en recordatorio de revisar siempre las bocas en busca de mensajes ocultos también riéndose de lo de Kojima y aquí vemos la imagen del tío de The Day Before y aquí un mensajito en la boca con la lengua sacada están muy bien los de Inksile son unos cachondos además de ser unos genios hacen muy muy buenos videojuegos y por supuesto que tienen toda la potestad como para decir lo que les dé la gana ha habido un mensaje directamente oficial desde la cuenta de Fantastic que es así como se llama el estudio de desarrollo de The Day Before aquí lo tenemos Fantastic Official Statement y aquí dan pues el mensaje de que van a cerrar de que son muy buenacitos de que ellos no tienen la culpa pero como la gente quiere que se les devuelva el dinero pues se han arruinado la gente quiere que se les devuelva el dinero no, no, habéis arruinado chicos bueno hay que decir que esta gentuza evidentemente querían llevárselo todo calentito aun y así se van a llevar una tajada enorme y no es que sean multimillonarios pero van a vivir durante los próximos 20 años muy holgadamente gracias a este lanzamiento de mierda han engañado a todo el mundo como una especie de Mighty Nº 5 el Inafune este o tanta y tanta gente que ha intentado engañar Hassan en el Abandoned lo intentó hacer intentó engañar a todo el mundo poniendo la demo aquella que vimos del Abandoned Abandoned a 25 céntimos claro todo el mundo ahí con la Playstation 5 todo el mundo pagando los 25 céntimos para que se pudiese ver ese trailer el tío se había hecho rico el tío habría sacado ahí una tajada enorme pero finalmente no pudo hacerlo bueno este es el comunicado oficial que nos importa menos que una mierda porque es que la verdad es que la gente le echa mucha cara dura DayZ y Rush se burlan del fracaso de The Day Before el juego de supervivencia con zombies muy original todo juego de supervivencia con zombies aquí tenemos los del DayZ que efectivamente se ríen de ellos recordando los méritos que tiene el DayZ cuando se puso a la venta cuando sacaron el Early Access todo el equipo de DayZ los de Rust van más allá con el cachondeo y ponen exactamente el mismo mensaje de los tíos del DayZ solo que cambian el nombre de DayZ por Rust 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 Vehicle Rust Rust Music Rust de IZ Team Rust esta es la broma que tienen un poco los estudios de desarrollo con todo este tema porque se han quedado flipando con la actitud de tangentuza de todas maneras de todas formas voy a empezar a dar no son opiniones realmente impopulares no voy a dar opiniones impopulares pero la comunidad con este videojuego se ha comportado o bien de una manera muy imbécil o bien se han hecho los tontos acaso he hecho no sé para hacer una broma para llevarle el juego a los grandes streamers no sé muy bien ahora el hacerse el tontito con que lo han engañado ¿por qué estoy diciendo esto? ¿por qué estoy diciendo esto? porque recuerdo perfectamente esto mamahuevo que era un mamahuevo ahueo nao que era un ahueo nao de David Ford 10 minutos de gameplay este no es el trailer de hace 2 años esto es de hace 10 meses y recuerdo que puse este gameplay en mi canal diciendo que cuidado que hay mucho ojito que esto no pinta bien que es la de esta chica que recuerdo yo que la gente tenía miedo porque esto ya estaba siendo un escándalo que el videojuego no era como ellos pensaban además de que todo el mundo recuerda el culazo de la chiquilla con las mallas esas que tiene con los pantalones esos que tiene aquí ya la gente se daba cuenta de que esto estaba muy mal hecho y de que esto tenía una muy mala pinta con respecto al trailer de hace 2 años aquí ya la iluminación las transparencias todo se había perdido y el videojuego no iba realmente de lo que se había prometido estas imágenes son de hace 10 meses recuerdo perfectamente haberlas puesto en mi canal y haberlas puesto por supuesto en directo y decía yo uy esto tiene muy mala pinta esto esto no tiene nada que ver con el trailer este que me estáis mostrando de hace 2 años bueno esto tampoco porque esto directamente es publicidad pero que no tenía nada que ver estaba el mundo absolutamente vacío tenía muy mala pinta se había empeorado todo en gráficos y yo ya se lo dije a la gente que esto es un engaño que esto es una farsa que esto es un fraude que no hay por dónde cogerlo que no hay por dónde cogerlo que no hay por dónde pues nada y lo tenemos esto me acuerdo yo perfectamente con lo cual con lo cual no me creo que haya habido tan solo una persona que haya sido engañada es que lo siento me niego a pensarlo estaban totalmente sobre aviso de que esta gente eran unos farsantes de que eran un fraude no es que el trailer de hace 2 o 3 años es que era el sueño húmedo de cualquiera que juegue a esta clase de juegos es que si tú lo ves fue increíble no no si yo me acuerdo de este que fue desde hace 10 meses el de este me acuerdo es decir pero si este no tiene absolutamente nada que ver este trailer con el de hace entonces aquí acá estamos jugando y sobre todo y ante todo ¿por qué coño no veis mis vídeos? o sea luego me dicen tóxicos la gente que no me conoce de oída dicen no es que esa serie sea un odiador de sony ese tal y cual bueno es muy difícil ir durante todos estos años contra corriente evidentemente playstation aquí en españa tiene un enormísimo poder siempre lo ha tenido coño desde 1994 tiene tanto poder que fijaos que fijaos lo que me están haciendo los de youtube directamente ahora mismo me conoce todo el mundo en españa que juegue a videojuegos me conocen todos y dice sasel a unos les puedo caer mejor a otros peor pero saben perfectamente quién soy pero por magia divina al parecer nadie ve mis vídeos bueno vale que me parece muy bien lo que hace youtube que me parece muy bien lo que hace playstation españa yo sabía a lo que me tenía que atener si voy contra corriente evidentemente me van a hacer lo que me van a hacer ok pero desde el 2013 2014 2015 2016 coño que vengo avisando street fighter 5 es un gran escándalo hace 7 años 135.000 visualizaciones coño el street fighter 5 es que en cada uno la triste verdad de no man's sky hace 7 años 200.000 visualizaciones a ver nadie se dedicaba a esto en youtube ni en internet nadie el primer canal de vamos a decirlo así justicia social no sé de queja de oye que te están engañando fui yo oye que esto no va bien la gente la gente no se atreve menuda mierda el watchdogs hace 9 años hace 9 años 65.000 visita hace 9 años mi canal prácticamente recién creado ojo con el watchdogs que es una mierda todas las mentiras de mighty número 9 hace 7 años aquí te haremos el vídeo he hecho vídeo de todo de todos los fraudes de todas las farsas que ha habido en la industria le he hecho vídeo y he hablado en profundidad sobre ello el evolve evolve vuelve para ser gratis en pc lo que se dijo y lo que fue del evolve hace 7 años si me hinché de hacer estos vídeos me hinché no puedo creerme no puedo creerme y de hecho no me creo que la gente no haya aprendido la lección las lecciones que di que di directamente y que les puedo caer mal bien y que a lo mejor por el camino me odian pero al principio eran seguidores míos esto lo aprendieron a fuego esto lo aprendieron a fuego porque como digo es que fui el primer canal que se quejó de que Kojima estaba sobrevalorado de que si del Death Stranding que si cuidado con el No Man's Sky cuando estaba de manos de Sony cuidado con el Mighty Número 9 Watch Dogs Assassin's Creed Unity Call of Duty Ghost ahora todo el mundo da por hecho que esos videojuegos son un desastre pero el primero que siempre iba contra corriente fui yo en el que le hacía el video pero que muy 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 únicamente yo es así no había tantos canales de videojuegos hace unos años ni tanto esto de la queja y tal esto es más o menos un formato que yo me he inventado y que luego 500.000 canales pues oye me imitan que me parece maravilloso y le ha ido bien porque son piperas porque tienen un enchufe o lo que sea yo como eso yo como me enfrento siempre contra el staff establecido porque yo soy un antisistema por naturaleza soy un antisistema voy en contra del poder cuando el poder se que se está aprovechando de la gente voy en contra del poder no puedo es algo que que me quema directamente no puedo bueno de acuerdo sucede por supuesto en los videojuegos por lo tanto por lo tanto después de haber hecho innumerables videos estos son solo unos ejemplos ya sabéis vosotros que he hecho como 50.000 videos en el último año sobre sony playstation que hace lo que estoy avisando a todo el mundo que ni lo toquen que ni lo toquéis no es que lo odian no es que era un hater que ni lo toquéis y luego te llega Nate Gentile te dice yo me lo compraría yo me lo compraría pero como te lo va a comprar si playstation portal no funciona ni a la de 3 bueno pero es que estoy mal acostumbrado pero claro yo tengo un pc de 6.000 euros pero claro para la plebe para la plebe pues puede que playstation portal les guste yo me lo compraría yo me lo compraría pero como te lo va a comprar mira un perro un perro que está cagando tiene todavía la mierda a medio salir yo me lo compraría pero que dices pero si es un perro y es una mierda que no yo me lo compraría porque no se puede que la plebe puede que a la plebe le guste la mierda yo me lo compraría no no a la plebe le gusta lo mismo que a ti que cojones yo me lo compraría no entonces llevo avisando desde el 2013 de esta clase de mierda en los videojuegos en los videojuegos me quejo mucho me he estado quejando mucho cada vez que veo algo que es muy evidente digo yo cuidado no caigáis quieto por eso yo no me creo lo de todo el circo que se está montando alrededor de The Day Before que la gente son un fraude si que son una farsa eso ya lo sé yo eso ya lo sé pero tanto lo sé yo como tú y como los grandes streamers y ahora todo el mundo se hace loco loco bro loco que si rapero que si que si rapero que si que si lo que tú digas rapero si bro si si y que si mucho cachondeo en la industria que me parece bien los estudios de desarrollo los del DIZ los del Roost los de Inksile y me parece muy correcto y me parece perfecto de hecho Sega ya lo hizo con el Mighty Número 9 Sega se rió del Mighty Número 9 a mano de poder en la cuenta oficial de Sega directamente y en la cuenta oficial de Sonic se rieron de la estafa que fue el Mighty Número 9 si habéis caído en la trampa del The Day Before amigos míos de verdad no habéis aprendido nada de verdad no habéis aprendido de ni enseñanza que si que me odiáis mucho soy ese calvo hater de Sony claro según la propia Playstation España que es la propaganda y el marketing que se han encargado bien de estar propagando y de estar financiando y pagando bien a los grandes streamers y a mucha gente para que vendan ese mensaje normal normal quieren defender el tinglao su tienda si quieren defenderlo y ha llegado aquí un antisistema que está más loco que ese te cabra al parecer y que el tío no se deja comprar ¿qué hacemos? vamos a intentar putearlo vamos a dejar que tenga 4 o 5 años el canal totalmente estancado que no pueda subir de suscripciones bueno da igual sé que tengo un público muy fiel no dejan de ver mis vídeos ¿qué le voy a hacer yo? llevo denunciando esta clase de actitudes desde el 2013 no me creo que la gente haya caído en el de David Ford no me lo puedo creer no me lo puedo creer si es que yo puse estas imágenes tío me acuerdo perfectamente en un vídeo y en el directo de Twitch me acuerdo yo perfectamente dije yo uy esto no esto no es esto es muy malo es que lo dijimos esto es muy malo no lo compréis esto está fatal esto es una engañifa esto es un timo pero ya en este en este trailer ya empezaron los ecos de que esto era una farsa de que era un timo hasta ¿te has enterado del escándalo de este videojuego? y yo ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? y ya me enseñaron el trailer primero y este trailer y digo yo esto es una farsa esto van a timar a la gente pero además descarado o sea lo único para llamar la atención encima esta gente es tan descarada que lo único para llamar la atención es que le han hecho el culete redondito a la tía durante el gameplay pero punto terminado que no hay nada en el juego que esto es una basura esto es lo más tonto del universo no pero mira todos los ítems que se está cogiendo mira todas las cosas y tal que no que no que no así que después de esto que yo no me puedo creer que alguien haya caído en la trampa me niego no sé al parecer lo habían comprado en steam no sé si eran doscientas y pico mil personas el primer día o el segundo día había treinta mil personas jugando a la misma vez luego había decaído por supuesto muchísimo la gente que jugaba eso pero al parecer lo compraban para hacer la bromita para hacer el tonto para copiar a los grandes streamers porque los grandes streamers habían cogido al de David Ford como esa especie de cobaya como esa especie de piñata a la que arrear porque sabían que era un fraude los grandes streamers estaban oh oh hostia que puta mierda esto es una mentira si evidentemente eso ya lo sé yo entonces como para imitarlo ese efecto que hay ahora en las redes sociales de los borregos de los niños ratas para imitarlo se han comprado este juego y luego pues que si lo devuelven o que si lo que sea antes de las dos horas en Steam pero que todo un gran circo que todo una gran farsa que me parece muy bien el pasatiempo pero que tengan los cojones de que el Nate Gentil diga que Playstation Portal es una mierda eso es una mierda eso es una mierda eso es un timo que en la caja de la Playstation 5 ponga 8K eso es un timo que la Playstation 5 en Lim sea una putísima mierda eso es un timo que la Playstation VR 2 Sony todavía no haya sacado ni un mal videojuego para ella la propia Sony eso eso niño eso grande streamer que pocos cojones que le echáis en la vida tío con el de Davey 4 os voy a meter coño haces como yo y meteros con Sony bro no sois vosotros los que os ponéis tatuajes no sois vosotros los que decís bro no sois vosotros los gangsta de barrio duretes meteros vosotros con Sony coño yo soy blanco cristiano católico no tengo ni un solo tatuaje y tengo más huevos que vosotros mil veces mil veces tengo más huevos que vosotros y por eso en vez de meterme con lo que yo ya sé desde hace 500 años que es una puta farsa de ir a lo fácil no lo voy a lo difícil lo voy a meterme con Playstation Portal en lo que en mi país era una religión Sony Playstation que por eso mi canal está como está por meterme con el poder establecido por ser un antisistema que sí que por supuesto que por supuesto sea lo que me tengo que atener por ser un antisistema pero que luego me venga un puto niñato con 15 tatuajes y diga bro y yo le digo tú 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 eres un borrego un borrego del poder eres un borrego y encima las primeras de cambio te vendes yo me la compraría yo me la compraría sí Playstation Portal yo me la compraría Xcloud tú estás enfermo estás enfermo estás jugando en Xcloud tú estás enfermo Playstation Portal yo me la compraría ¿qué cojón? ¿qué me estáis contando? The Day Before que ya existía este vídeo bro bro wala chaval wala chaval es loco es loco bro tíos de 30 de 35 años que no habían dicho en su puta vida bro y ahora dicen bro joder lo que hay que aguantar bueno que si queréis ser antisistema que vayáis realmente en contra del sistema y tranquilos y tranquilos que si vais en contra del sistema sentiréis notaréis percibiréis que el sistema va contra vosotros lo percibiré yo lo percibo pero muy bien lo estoy percibiendo amigo si sois vosotros parte del sistema sois parte del poder sois parte del problema que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo e invito a todos los que me están viendo a que sean antisistemas de la vida que todo se lo replanteen que nunca se coman el mensaje establecido porque ese mensaje está impuesto por una clase de poder que quiere dirigirte que quiere esclavizarte que quiere vivir como ellos quieren que viva y no como tú quieres vivir por Dios que estéis muy bien un abrazo hasta el budito 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 ¡Gracias!